Música Desde Desarrollo Estudiantil les damos la más colorosa bienvenida a nuestro curso virtual Cómo Estudiar Mejor Es una herramienta diseñada para que puedas identificar tus métodos de estudio y tus estilos de aprendizaje Se han diseñado cuatro módulos para este objetivo Además está dentro de la estrategia de CAPAZ que es el conjunto de actividades de apoyo al aprendizaje Que Desarrollo Estudiantil y la Dirección de Desarrollo Humano tiene para que los estudiantes puedan desarrollar sus competencias Y alcanzar su mayor potencial dentro de la universidad Esperamos entonces que este curso ayude a tu bienestar en la universidad Y solo nos resta desearte mucha suerte y de nuevo un caluroso afecto desde la Dirección de Desarrollo Humano Y desde el Departamento de Desarrollo Estudiantil Música